De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Yo sé que tú me subestimas, que no me consideras capaz De ser el amor de tu vida, por eso ni me miras Cuando trato de acercarme, de implorarte, que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, limpio y cocino, lavo los platos Te traigo flores, ropa y zapatos Y yo por tu amor, saco del polvo, tiendo la cama Te hago el café por las mañanas Te doy un masajito al descortar Para que empiece el día con deseos de amar Te doy un masajito al descortar El fuerte Escalante, señora Tal vez nunca podrás imaginar De lo que sería capaz Tan solo si me quisieras Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a te, implorarte No me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco a cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor Llego las plantas, saco el perrito Pago la renta de nuestra casa Y yo por tu amor Preparo los niños, los llevo a la escuela Pinto la casa por dentro y por fuera Te llevo en un crucero de exclusión Para que vivas como una princesa Mi amor Mi amor Mi amor Y me he quedado consternado al escuchar Lo que a la gente le contaste En realidad yo por un lado En realidad yo por un lado te comprendo Y esa es la verdad Que de ser así Daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Sin mirar atrás Que de ser así No te sientes nada por mí Atrévete a decirlo ahora Que te olvidaste de mí No te sientes nada por mí Y esa es la verdad Por circunstancias de la vida de mi lado Te marchaste Nos dividieron esos males Que hicieron de nuestras vidas un desastre Yo por mi lado reconozco que aún te amo De algunas cosas que tú has dicho no te busco Pero qué bueno es encontrarnos frente a frente Y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios que ya me olvidaste Que de tu memoria al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Que no sabes nada por mí Atrévete a decirme ahora Que te olvidaste de mí Quiero que puedas negarlo Que aún suspiras por mí Que soy tu mal necesario Que te olvides de un calvario Que te olvides de un calvario Cuando no estás junto a mí Que soy tu mal necesario Que te olvides de un calvario Porque no estás junto a mí Porque no estás junto a mí Atrévete a decir que no Que te olvides de un calvario Que te olvides de un calvario